El camión móvil sanitario es una fortaleza de la salud pública, es gratuito realizarse el estudio de mamografía y lo tenemos aquí hoy en las puertas de nuestro hospital. Teniendo en cuenta que en este mes específicamente, llamado el mes Rosa, fue un mes de mucha prevención, nosotros vinimos realizando ya en la institución charlas a la comunidad sobre la educación y la importancia de esta enfermedad, pero también teniendo en cuenta que es la segunda causa de muerte en la Argentina, pero también teniendo en cuenta que si uno diagnostica a tiempo, el 95% de las personas pueden curarse. Es una enfermedad que no solamente afecta a mujeres, sino también a hombres y en el control integral de la mujer, nosotros siempre recomendamos realizarse lo que es no solamente este estudio, sino también un control ginecológico y obstétrico. Nuestra institución cuenta con estas prestaciones que son gratuitas, así como también el Papa Nicolau. ¿Se queda hoy solamente aquí? Hoy solamente, sí. Hoy, por el día de la fecha, tenemos la visita del camión. ¿Qué le parece esta oportunidad de realizarse aquí este estudio? Muy bueno. ¿Ya se realizó alguna oportunidad, señora? Hace como tres años que me dicen. Bien. ¿Y por qué lo repite? ¿Por prevención? No, porque yo, la doctora me dijo que me tengo que hacer. Por eso me estoy haciendo otra vez. ¿Es la primera vez que se va a realizar el estudio? Sí, la primera vez. ¿Qué la motiva a venir a realizarse este estudio? Y uno, que todos los años nos hacemos el Papa Nicolau y ya tengo la edad para hacerme el estudio, y otro que en la familia también hay antecedentes de cáncer de mama, entonces, para prevenir. ¿Qué le parece esta posibilidad de poder realizarse aquí el mamógrafo, de tener aquí este estudio de manera gratuita? Sí, me parece muy bien. Hay que aprovechar ahora que se puede. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se hace el estudio? Sí, para cuidar mi salud. ¿Para prevención? ¿Ya se hizo en alguna oportunidad? Sí, sí, ya me había hecho. Bien. ¿Aquellas personas que no se hicieron y que tienen miedo, qué les puede decir? ¿Es un estudio rápido? Es rápido y no es doloroso. Contanos un poquito por qué decidiste acercarte a hacer este estudio. No, es de rutina ya, porque tengo problemas, tengo un nudo, un nódulo, perdón, el mamario en el lado izquierdo, así que vengo a hacerme un control. Y aproveché esta oportunidad muy buena porque ya que se nos dio y es cerquita porque iba acá cerca, entonces aproveché.